Muy buenas amantes de los clásicos, amigos de amantes de los clásicos y amantes de amantes de los clásicos Volvemos una vez más con el hasta donde llegas con tres vidas Y esta vez como en la encuesta anterior ganó Donkey Kong Pues nos vamos a enfrentar a este mítico juego Que es un destroza vidas Como no hay otro En el vídeo anterior estuvimos con Ghosts and Goblins En el de las tres vidas ya fue un desastre Y en este yo intuyo que va a ser algo parecido Antes de nada, el vídeo de Hama Yo sé que Alex Cuadrón lo está esperando casi más que yo Intentaré que esté para el domingo Hoy ha sido mi cumple, no es para que me felicitéis Pero hoy ha sido mi cumple, el día 16 Y ha sido un día ajetreado Quería haber grabado Mario Bros. 3 para poder tener el mundo 5 ya hecho Pero ha sido imposible No sé si podré grabarlo mañana, viernes O sea, ya hoy Porque hoy es viernes Que es el cumple de otro amigo Felicidades Drew si estás viendo esto Y bueno, intentaré tener Mario Bros. 3 para el sábado Y si puedo, solo si puedo El vídeo de Hama de Pokémon Que me está costando una eternidad para el domingo O si no ya cuando lo suba lo he subido Así que sin más enrollarme Porque siempre me pasa lo mismo Vamos a lo que vamos Ah, por Donkey Kong Vale Típico juego En el que corres y saltas Y huyes de un Un super gorila Que te tira barriles Y que ha raptado a tu princesa A la princesa de tus sueños Vale, cogemos aquí el martillito ¡Coge el martillo! Vale, la primera Casi pringamos Casi pringamos Venga, va Vamos a ver hasta donde llegamos aquí Con tres vidas Ole Muy bien Muy bien Vale, vale, vale Vamos bien Vale, martillito aguanta Aquí se va a gastar Y es ahora cuando tenemos que Ostras, ostras Aquí ya perdemos una Fijo, fijo, fijo Una Otra Bien, primera vida Que es un normal Venga, primera vida Es que este juego se me da horriblemente mal No sé cómo puedo Ser tan malo a veces Yo creo que es que es porque no me la juego O sea Hay veces que sí que me la juego Como en el Mario Bros 3 y tal Y me sale fatal Pero aquí Si me la juego Me sale muy bien ¿Vale? ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Buah! ¡Qué librada acabo de pegar! Ha sido inmensa esta, eh Venga, va Saltamos ¡Uy! ¡Uy! Vale ¡Uy! Para arriba Venga, va Ya estamos aquí arriba Primera pantalla Va, va, va Bueno, por aquí Subimos Venga, primera pantalla Bien, nos hemos pasado a la primera pantalla No soy tan pringado Venga, aquí ya Hasta aquí, eh O sea Hasta aquí hemos llegado Vale Vale O sea Esto tenía una peculiaridad Y es que Si saltabas O sea Un poquito más bajito De lo que es Esa segunda columna de ahí O lo que sea Pues ya morías Como esto ¡Uy! ¡Ay Dios! Vale ¿Dónde vas pringadillo? Vale Esperamos a esta Y saltamos por aquí Vale Ahora hay que esperar hasta abajo Y saltar en esta Sin morir Vale Este cae por donde la escalera Muy bien Vale Venimos aquí Esperamos Saltamos Y buena para arriba Vale Ahí está el fuego este Que me la va a liar Lo sé Vale, bien Bien, bien, bien Si me paso esta pantalla Soy un héroe No me la he pasado jamás Pero hoy me la voy a pasar Porque sí Por vosotros Por mí Por Mario Y por la princesa Peach Que está ahí Venga, va A ver Hay que buscar el punto En el que no me da ¿Vale? Bien En el punto amarillo Supongo Que no me daría Así que vamos para allá ¡Uy! ¡Mierda, no! Vale Aquí se supone que no me da, ¿no? Vale, aquí no me da No me da, ¿verdad? No me da Para arriba ¡Uf! Chaval Segunda pantalla No me lo creo, ¿eh? Vale ¡Ostras! Vale Creo que esta es A la única pantalla Que conseguí llegar en su día Y es Vamos Difícil no Lo siguiente Hay que pasar por encima De estos cacharritos Para conseguir Deshacer la estructura De lo que sería Lo que soporta A Donkey Kong El bolsito de Peach ¿Cómo no? Rosa Vale Ojo que igual lo consigo, ¿eh? Vale Una vez que pasemos por aquí Si No, no quiero pasar por aquí Tiene que ser por el otro Mierda Vale Bien, perfecto Perfecto, perfecto Vale No sé si con el martillo Podría Atizarle Uno por aquí Vale Me bajo Me subo por esta Y me bajo por esta Y ahora Es que lo voy a tener Lo voy a tener difícil, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Es como el Pac-Man! Vale Lo reventamos Y Vale Pasamos por aquí Creo que ya está Creo que ya está, ¿eh? Si no viene ningún fantasma Y me fastidia ahora Cogemos el paraguas De Peach Y ya está Y liada Liada parda Vale Ahora Pasamos por este Perfecto Supongo que yo O sea, eso mágicamente se ha vuelto a construir Mira, qué bonito, ¿eh? Con corazoncitos Esto para el día de San Valentín hubiera molado Hubiera molado mucho Vale ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ya está? ¿Empezamos otra vez? Ah, pero esto imagino que será más chungo, ¿no? Me quedan dos vidas todavía O sea Voy aquí que Estoy que lo gordo Supongo Que ahora sí No, esto está más complicado ahora, ¿eh? Esto está más complicado ahora Vale Otro Uh 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 Ole, ole Uff Estoy que lo gordo Ush Ush Perfecto O sea Yo pensaba que este juego se me iba a dar peor Pero no Creo que se me está Es mucho Ostras 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 Segunda vida Bueno Yo creo que nos vamos a quedar en esta Se ha vuelto esto muy complicado de repente Vamos a ver Pues creo que luego hay otro modo más complicado Pero no estoy muy seguro de ello Lo probaré Lo probaré Y si hay otro modo más complicado Igual hago otro vídeo sobre eso Total Ya que estamos Porque si no se nos acaban los Hasta donde llegas con tres vidas Y se ha acabado Bueno, pues hasta aquí Hemos llegado con tres viditas Yo creo que nos lo hemos pasado una vez No sé si luego sigue alargando pantallas o no Sería Voy a probarlo una vez solo Una vidita A ver No Game B Vale ¿Cómo sería esto? Por probar, eh Y nos despedimos ya O sea Porque ahora mismo no recuerdo Ah, sería lo mismo Sería lo mismo Vale, pues nada Me despido aquí Me van a matar enseguida Ese En toda la cabeza Vale, me despido aquí El viernes que viene Que será otro reto De los de tres vidas Me voy a quedar aquí Para que suene la musiquita Pero no me maten El viernes que viene Mierda El fuego El viernes que viene Tendréis Super Contra De vídeo de las tres vidas Y eso El sábado El sábado O sea Sí Mañana Sábado Porque es de madrugada Ahora mismo Tendréis Super Mario Bros. 3 El mundo 5 Y Si puedo El domingo O el lunes Me mata Uy, me salto dos de un tirón Si puedo El domingo O el lunes O cuando pueda El vídeo de Hama Así que Lo dejamos por aquí Saltando barriles Y Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta adiós Tendréis